Hola, nuestro Dios nos sigue regalando sus bendiciones, nos ha permitido ver la luz de un nuevo día. Para hoy miércoles 28 de agosto, la lección lleva por título Guía Pautina para vivir y amar correctamente. Una vez más repasemos el versículo de Memorizar. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago capítulo 1 versículo 27. A la carta de Pablo a los romanos se la conoce más por sus explicaciones detalladas de la gran doctrina de la salvación por la fe mediante la muerte de Cristo. Pero después de 11 capítulos de esta enseñanza hay un cambio de énfasis. Pablo ofrece una guía práctica para vivir y amar correctamente. basada en la gracia y el amor de Dios como se revelan en Jesús y en la historia del Evangelio. Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12 versículo 1. Por cierto, Pablo está diciendo que debido a lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús, así es como debemos vivir. Lee y resume Romanos capítulo 12. Observando prácticamente las instrucciones para amar y cuidar a los demás, en especial a los necesitados. En cierto sentido, Romanos capítulo 12 funciona como un resumen de muchos de los temas a los que Pablo presta más atención en algunas de sus otras cartas. Habla sobre los diferentes roles y dones dentro del cuerpo de la iglesia, lo que incluye servir y animar a los demás y dar generosamente. Ver versículos 3 y 8. Pero no solo hay que hacer estas cosas, hay que hacerlas bien, con entusiasmo y sobre todo con amor. Pablo describe en términos prácticos de qué se trata este tipo de vida. Insta a los creyentes a ser pacientes en las dificultades y la persecución, a cuidar a los necesitados, a ser pacificadores como sea posible. Y como hemos visto anteriormente, a responder al mal y a la injusticia con bondad, a vencer el mal haciendo el bien. Romanos capítulo 12, versículos 20 y 21. Este capítulo describe lo que significa vivir como una nueva persona, sirviendo a Dios individualmente y como parte de una comunidad de fe. Pablo les dijo a estos nuevos seguidores de Jesús que su vida, sus prioridades y sus obras deberían cambiar como respuesta a lo que Jesús había hecho por ellos al morir en la cruz y ofrecerles la esperanza de la vida eterna. Como vivían en una sociedad opresiva y a veces cruel en el corazón del imperio romano, Pablo los instruye para que lleven una vida diferente. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Cuáles son algunas de las actitudes y prácticas que necesitas resistir en tu comunidad para que te resulte más fácil vivir y amar correctamente como seguidor de Jesús hoy? Gracias por ser parte de este ministerio. No olvides compartir estos audios. Te espero el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. ¡Te esperamos! Amén.